¡Esto! 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 ¡Porque hay! ¡Ya es! ¡Ora! Ya venimos con los saluditos ¡Eso! ¡Así bailamos! ¡Así bailamos! ¡Es la linda tierra de los franceses eternos! ¡Braso! ¡Gracias, familia! ¡Guerra Ramos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Muy buenas noches, familia presente en este momento de Santiago de la Familia Guerra. Aquí presenta gracias a mi madrina Roxanita Guerra. Gracias, madrina, por la confianza. Buenas noches, maestro de la orquesta. Nueva Majestad Chupaca. ¡Ay, ay, ay! Una entradita más cuando gusten, por favor. Vamos a bailar y vamos a gozar. ¡Dónde está la celebración! ¡Se le pide hasta arriba! ¡Se le pide hasta arriba! ¡Se le pide hasta aquí! ¡Sinibaciones de uno! ¡Siempre tu corazón! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay! ¿Y por dónde está Elías Guerra? A ver, Elías. ¡Ken y Yupanqui! Ahí están los chicos. ¡Salud, salud! Y sí, van siguiendo, sí, van siguiendo que la vida es una sola, ¿sí o no? Vamos a cantar este mita que dice amor de dos soles. Tampoco cuesta tu amor, queriñito de mi corazón. Pero así están los de Quero, ¿sí o no? ¡Ay, ay, ay! ¿Y dónde está Vanecita Guerra? A ver, ¿dónde está Vanecita Guerra? Ya se fue a dormir, creo. No la miro. Charito, Charito Guerra, ¿por dónde estás mami? Ahí está, mami, saldo, saldo. Ahora sí, vamos a bailar y vamos a gozar este mito con mucho cariño para todos ustedes. Para todas las familias de Quero, Ramos, con mucho cariño. Escucha mi comunicia, para todos ustedes. Vamos, nueva majestad Chupaca, para todos ustedes. ¡Vanecita Guerra, para todos ustedes! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pero voyez, si te voy a parchar la primicia ¿Ya? ¿Ya esta la mía que esta que me volviendo a hablar de amor a beso? Sinceramente yo sabes cuánto lo van a ser grato... ¿Van yisiertomage ? ¡Ahí estoy clandrosa por el comprimiento! ¡Qué hasta luego de religios aquí esta chupaca!